bienvenidos sean a un vídeo más de autos de méxico aquí en el tianguis del automóvil el tapatío visitando a nuestros amigos de arlesca autos donde vamos a ver automóviles camionetas familiares y camionetas de trabajo que sin duda alguna vas a encontrar algo que se adecue a tu presupuesto uso o gusto vamos a dar inicio pues miren vamos a dar inicio aquí con esta camioneta nissan np 300 que ya está lista para trabajar está muy buena esta camioneta vamos a verla más a detalle que sin duda pues ahora sí que les va a gustar vean lo bien que se ve trae sus rines originales de la marca la estructura en muy buenas condiciones así como se puede apreciar aquí la parte de la estructura del chasis también se ve en condiciones buenas llantas en nuevas en pintura de carrocería está perfecta hay muy buen cuidado la caja es larga y la parte del frente todo original vamos a conocerla por la parte de la cabina miren en muy buenas condiciones está su interior ahora sí que pues para que trabajen bien a gusto manejando esta camioneta conozcamos las características de esta camioneta es una nissan np 300 2008 es cuatro cilindros estándar trae muy buen manejo está enterita de lámina trae placas de jalisco todo pagado todo pagado y el precio la traen en 178 mil pesos lista para el trabajo miren ahora vamos a conocer esta camioneta chevrolet pick up es una cheyenne se ve muy bien en muy buenas condiciones aquí la parte del frente doble faro trae faros de niebla rines originales de la marca amplio estribo ventanas polarizadas llantas semi nuevas es una camioneta 4x4 la parte de atrás se ve todo muy bien trae tirón en pintura de carrocería está en muy buenas condiciones vamos a conocer la cabina de esta cheyenne el interior de esta camioneta está muy equipada trae mandos al volante aquí en la parte del cielo también trae funciones asientos robustos amplios cómodos una camioneta automática conozcamos la media cabina miren la comodidad de esta camioneta ideal para seis pasajeros conozcamos las características generales de esta camioneta es una chevrolet cheyenne 2007 es 4x4 nacional es 8 cilindros factura original ha traído dos dueños placas de jalisco y el precio está en 269 mil pesos en seguida conozcamos esta cheyenne es cuatro puertas camionetas muy cómodas es una chevrolet vamos a conocer la masa de talla trae sus rines originales de la marca vean aquí las molduras que traen en las puertas que la hace pues ahora sí que para protección de la lámina las ventanas semipolarizadas veamos aquí la parte de atrás de la defensa trae tirón para remolque y podemos observar aquí la estructura del chasis que se ve en muy buenas condiciones muy sana que se ve esta camioneta las llantas están semi nuevas trae cubrebatea para que lleves la carga pues protegida la parte del frente doble parrilla doble faro parrilla cromada y faros de niebla conozcamos la parte de las cabinas conozcamos el interior que cuenta aquí con sus seguros vidrios eléctricos una camioneta con sus asientos amplios, robustos, muy cómodos igual acá en la parte del cielo trae funciones amplio tablero trae muy buen trato vamos a checarlo por la parte de atrás es bastante amplia cómoda para 6 pasajeros conozcamos las características generales de esta camioneta es una Chevrolet Cheyenne 2007 la versión Z71 4x4, 8 cilindros es eléctrica aire acondicionado está como nueva es una camioneta para conocedores se encuentra legalizada el precio de esta camioneta está en 279 mil pesos ven y conócela aquí con nuestros amigos de Arlesca Autos que sin duda alguna más de algún vehículo va a gustarte pues ahora vamos a ver una camioneta Ford Pickup dos puertas si a ti no eres de los que te gusta de cuatro puertas pues esta está ideal también su parrilla se ve en muy buenas condiciones la defensa cromada trae llantas anchas, taquetudas, rines originales de la marca y cromados vean aquí su moderno estribo está muy moderna esta camioneta las llantas vean están nuevas la defensa muy bien aquí la parte de la estructura se ve también en buenas condiciones en pintura de carrocería está perfecta chequen aquí las molduras que trae alrededor que la hace lucir bastante está muy bonita esta camioneta por el lado donde ustedes la puedan apreciar volvamos a ver la parrilla en muy buenas condiciones está excelente pues bien vamos a conocer los interiores de esta F-250 Ranger conozcamos el interior de esta bonita camioneta Ford F-250 miren veamos aquí el interior de esta camioneta está con muy buen trato su interior desde la parte del cielo las ventanas que escorrediza y da al área de la carga trae banca corrida y la tapicería se encuentra perfecta una camioneta estándar volante original conozcamos las características generales de esta camioneta es una Ford Ranger 1993 es estándar ocho cilindros dos dueños factura original placas de Jalisco es nacional el precio la traen en 298 mil pesos esta camioneta es para conocedores es para conocedores pues miren aquí en Arlesca Autos como les comentaba tienen todo tipo de automóviles ahora vamos a ver camionetas familiares es una Toyota RAV4 estas camionetas son muy buenas vamos a conocerlas vamos a conocerlas más a detalle trae su rines originales de la marca ventanas polarizadas en la parte de arriba trae varillas sujetadoras para que puedan llevar equipaje llantas semi nueva trae su porta llantas en muy buenas condiciones vean que bonita línea de camioneta esta RAV4 en pintura y carrocería trae muy buen cuidado esta semi nueva la parte del frente todo bien sus faros su parrilla estas camionetas están muy de moda toda la marca que es Toyota vamos a conocerla más a detalle por la parte de adentro seguros y vidrios eléctricos tapicería perfecta con un tono que hace lucir bastante el interior camioneta automática aire acondicionado la parte de atrás es bastante amplia es una camioneta 3 filas aquí estamos viendo el área de la fila 3 conozcamos las características generales de esta camioneta guerrera Toyota RAV4 2008 trae 3 filas de asientos es 4 cilindros eléctrica aire acondicionado trae un excelente trato y manejo trae placas de Jalisco trae factura de agencia dos dueños y el precio la traen en 198 mil pesos para cerrar el video de aquí con nuestros amigos de Arlesca Autos donde hemos visto camionetas de trabajo camionetas familiares y también sin duda van a encontrar automóviles que es ideal para las plataformas de transporte vamos a conocerlo más a detalle es un Versa 2020 todo está perfecto trae sus polveras originales de la marca ventanas polarizadas está muy moderno este automóvil muy amplio cómodo la parte de atrás vean que bonitas calaveras la fascia en perfectas condiciones nada detallada ni raspada en pintura y carrocería está perfecto está semi nuevo muy buena opción de este auto la parte del frente la parte del frente muy moderno sus faros alargados igual su parrilla partes cromadas vamos a conocerlo por la parte de adentro conozcamos el interior de este auto está muy de lujo con sus seguros vidrios eléctricos mandos al volante tapicería semi nueva en muy buenas condiciones trae descansa brazos la parte del cielo muy bien que se encuentran todos sus detalles de este auto el tablero aire acondicionado vean aquí su palanca de velocidades en muy buenas condiciones conozcámoslo por la parte de atrás autos muy espaciosos y cómodos especiales como les comentaba para plataforma de transporte conozcamos las características generales de este auto es un Nissan Versa Senset 2020 trae 22 mil kilómetros es 4 cilindros automático trae 2 dueños eléctrico está como nuevo placas de Jalisco todo pagado y el precio lo traen en 259 mil pesos conozcamos 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 el